El pasado viernes 21 de abril se disputó una edición más de las Olimpiadas Deportivas Departamentales de Actividad Física Barranca Berbeja 2023, esta vez en su tercera edición, en el escenario polideportivo del Daniel Villa Zapata, donde se dio a conocer este evento. En esta oportunidad, las disciplinas deportivas protagonistas fueron atletismo, natación y microfútbol, donde más de 100 deportistas hicieron partícipe de esta Olimpiada. Esta actividad contó bajo la organización de la Fundación Carlos Díaz, junto con el apoyo del Ente Deportivo de Inderma, y en esta oportunidad fue posible reportar la participación de las siguientes fundaciones. Fundación Sin Límites de Bucaramanga, Fundación Carlos Díaz, Fundación Asociación del Magdalena Medio para la Discapacidad AMBIS, Fundación AWEN, Instituto Coalitas y Fundamicea. Esperamos que este tipo de eventos deportivos se sigan llevando a cabo en el Distrito Especial, con el fin de impulsar el deporte como una alternativa recreativa en la población juvenil de la Bella Hija del Sol, incentivando la actividad deportiva a nivel local.